Bueno, esta presentación está básicamente dividida en dos partes, solo contar muy rápidamente el tipo de material que más utilizamos en nuestro laboratorio y sobre todo mostrar las aplicaciones de este material. El material base, el que más utilizamos es este, silicio personal estructurado puede decirse, que se convirtió de alguna forma en un material importante, pues por eso que vemos más o menos ahí, es decir, emite luz visible, pues cuando es excitado con luz ultravioleta, básicamente. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues hubo mucho interés en el material, se desarrollaron diferentes aplicaciones y yo mostraré algunas de ellas. Este material, aquí tenemos dos visiones de dos muestras de alguna forma muy diferentes, una sección transversal, una vista superficial y el material, la ventaja que tiene, muy versátil, puede fabricarse desde, en forma de nanoporos con nanocristales hasta, pues algo, digamos, de una forma más, poros micrométricos. Entonces, eso permite que tenga mucha versatilidad y realizar muchas aplicaciones. ¿Y qué es lo bueno de este material? Que se fabrica de alguna forma mediante tratamiento electroquímico, es decir, es una forma rápida de fabricarlo, es relativamente barata y permite cambiar muchos parámetros, por lo tanto, permite desarrollar, permite utilizarlo en muy diversas áreas. Además, no solo eso, se puede fabricar como lámina delgada, se puede hacer multicapas. Estos son dos secciones transversales también de multicapas de este material con porosidades alternas. Y luego podemos hacer estructuras más complejas, es decir, patrones de superficie, como vemos ahí, pues bidimensionales o tridimensionales, de alguna forma. Bien, lo importante son las aplicaciones de este material que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo y que seguimos haciendo. Entonces, podemos hacer desde cosas más sencillas, tales como simples recurrentes antirreflectantes, cosas más complejas como estructuras multicapas. Aquí tenemos reflectores de brazo, pues utilizados en el visible o en el infrarrojo. Y combinando un poco las propiedades fotoluminiscentes de este material, pues podemos filtrar también la emisión del silicio, colocando dos filtros de…, bueno, dos filtros interferenciales a los lados de una capa que emite luz, como tenemos aquí en esta estructura, pues podemos tener este pico de emisión. Y el pico de emisión, pues dependiendo de las capas que colocamos, podemos mover dicha emisión dentro del intervalo visible de longitud verde onda. Otras cosas que podemos hacer y que hemos hecho con este material, pues son esto. Aquí tenemos estructuras de fotodetectores, tenemos una sección transversal de nuevo del fotodetector. De alguna forma podemos seleccionar la longitud de onda que va a llegar a nuestro fotodetector. Así que tendremos aquí una diferente respuesta espectral, hay también las longitudes de onda, aquí siempre, pues desde el intervalo cercano hasta el visible. También hemos fabricado en su momento células solares basadas en este material, cristales fotónicos, como vemos aquí, e incluso hemos fabricado sensores químicos y biosensores, aprovechándonos también de la porosidad de este material, lo podemos infiltrar de alguna forma y hacer que sus propiedades ópticas, su respuesta óptica cambie. Así que aquí tenemos, pues diferente la variación del máximo de reflectancia, por ejemplo, dentro del intervalo visible, o aquí también tenemos una respuesta en función del tiempo de nuestros sensores químicos y biosensores, que, bueno, pues permiten, bueno, bajar una excitación, dar una señal y con el tiempo, pues, decaer. Cuando hemos eliminado el producto químico que queremos detectar, pues volvemos a la línea base de alguna forma, al punto inicial. De hecho, bueno, también en su momento fabricamos un sensor solar, que lo tenemos aquí, este pequeñito, que fue integrado y fue mandado al espacio hace ya unos cuantos años en un programa conjunto con el INPA. Y en lo que estamos trabajando más, ahora, de alguna forma, pues, es, bueno, utilizar de nuevo las propiedades que serían nuestro silicio poroso, nuestro silicio poroso estructurado. Ya digo, debido a su estructura porosa, lo podemos infiltrar con diferentes materiales, pues estamos infiltrando metales. Y esto nos mete, de alguna forma, en el campo de la plasmónica, del desarrollo de, ya sean sensores plasmónicos o células solares plasmónicas. Otras cosas que estamos haciendo, pues, aquí en colaboración con un grupo de Japón, estamos viendo la respuesta fotoacústica. De nuevo, nuestro material lo podemos infiltrar con metales, en este caso fue cobre, y podemos ver cómo, pues, excitando ópticamente podemos tener una respuesta, pues, acústica, de alguna forma. Aquí tenemos otra aplicación relacionada con las propiedades termoeléctricas de nuestro material, que lo estamos desarrollando en conjunción con un grupo de Trieste, y, bueno, pues, recientemente hemos publicado un artículo en este campo. Y otra cosa que estamos haciendo con gente de una universidad en Israel, pues, es infiltrar también nuestro material con cristal de líquidos para cambiar las propiedades de polarizabilidad de la luz incidente, para controlarla de alguna forma. Y lo último que voy a presentar, bueno, no solo podemos fabricar capas, de alguna forma, estructuras multicapas, sistemas bidimensionales, tridimensionales, sino también podemos fabricar partículas multifuncionales. Esta sería una partícula típica de silicio personal estructurado en la que podemos colocar, infiltrar metales, como hemos hecho. Y, bueno, no solo eso, además se pueden funcionalizar, por lo tanto, esto abre el campo para la aplicación, para las bioaplicaciones, de alguna forma, porque tendríamos partículas que emiten luz, pues, unas micropartículas que emiten luz, que muestran una respuesta magnética, así que colocamos aquí materiales magnéticos y, a la vez, pues, pueden ser introducidos en el cuerpo humano. Así que, bueno, esto sería un resumen de algunos de nuestros resultados, que fueron patentados en su momento, donde aquí hemos internalizado las partículas dentro de células. Así que, sin más, agradezco la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!